Recuerde que mañana 31 de diciembre, bueno, desde hoy ya estamos despidiendo al año viejo y mañana, hoy y mañana también, en el restaurante La Paloma habrá fiesta, fiesta, fiesta para despedir al año viejo 2021, ya te vas, ahí te quedas con todo lo malo y que venga el 2022, hoy, 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 hay comida, hay servicio y mañana hay música viva en el restaurante La Paloma no se le olvide, si usted, chin, ya le ganaron los tiempos no ha hecho los romeritos, no ha hecho nada, pues váyase a La Paloma váyase a comer, váyase tempranito, hay amplio estacionamiento variedad de platillos, comida deliciosa, puede ir hoy, desde hoy y el día de mañana hay música viva despida el año con toda la gente, su familia, sus amigos en el restaurante, bar, salón de eventos La Paloma que está ubicada en el libramiento diecisiete de abril, no es libramiento, es carretera carretera o bulevar, diecisiete de abril ahí a la altura de la entrada a Chiverías, llame usted haga su reservación para que la aparte en su mesa, dígale yo voy con mi comadre, mi compadre toda la familia, siete treinta y cuatro, ciento ocho, cuarenta y cuatro setenta y siete, hoy hay servicio normal pero mañana hay show hay música viva y también el primero de enero restaurante Bar La Paloma si usted dice, ay, no quiero cocinar pues váyase a La Paloma ahí puede almorzar, comer, cenar lo que usted quiera en este fin de año ¡Ay!